En una jornada llena de emoción y participación, la comunidad universitaria y amantes de la lectura se congregaron en la explanada de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara para celebrar el Día Mundial del Libro. Bajo el cálido sol de abril, cientos de personas se unieron para participar en una lectura colectiva de la novela Ciudades Desiertas del autor mexicano José Agustín, publicada en 1982. El evento fue aperturado por el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, quien antes de comenzar su lectura, señaló que en este día se convoca a defender el libro y sus derechos de autor. Un día en donde la Feria del Libro creo que es la principal defensora del libro en México, y hacemos esta actividad que resulta siempre muy bonita por la gran cantidad de jóvenes, de familias, de estudiantes que nos acompañan a hacer un maratón de la lectura, y que bueno, durante muchos años hemos disfrutado juntos de una lectura compartida. La directora de la FIL, Guadalajara Marisol Church, enfatizó que desde la primera ocasión que la Feria organizó esta actividad, en 2002, Guadalajara celebra esta jornada con emoción, y recordó que el año pasado se leyó los recuerdos del porvenir de Elena Garro, en donde se convocó a 50 mil lectores. Este año decidimos dedicar la lectura pública a uno de los escritores más importantes de la literatura mexicana del siglo XX, José Agustín, José Agustín Ramírez, quien como ustedes saben falleció en enero pasado. Su obra influyó a toda una generación de escritores a romper el canon literario de la época, pero quizás lo más importante es que cautivó tan profundamente a los lectores, que terminó por marcar a toda una generación que se identificó en sus narraciones y en sus temáticas, pero sobre todo en el uso del lenguaje coloquial, tradicional y desenfadado de sus personajes. La dinámica del evento fue sencilla. Los participantes se registraban y recibían una rosa y un ejemplar gratuito de la novela, siguiendo la tradición de San Jordi, que inspiró la celebración del Día Mundial del Libro. Luego, esperaban su turno tras el micrófono para leer en voz alta algún fragmento de quien perteneció a la llamada literatura de la onda. A pesar de las largas filas y la espera de hasta dos horas, los asistentes mostraron entusiasmo y alegría por ser parte de esta experiencia única. La diversidad de lecturas sorprendió, desde las más fluidas y expresivas hasta aquellas más pausadas y con ciertos tropiezos, pero todas cargadas de emoción y dedicación por celebrar el placer de la lectura. La jornada que inició a las 10 de la mañana se extendió hasta las 5 de la tarde, permitiendo que más personas se sumaran y disfrutaran de este emocionante evento literario. Sin duda, fue una ocasión especial para honrar la obra de José Agustín y promover la importancia de la lectura en la comunidad universitaria y en la sociedad en general. Ciudades Desiertas fue el título elegido a partir de una votación pública realizada en la página oficial de la FIL y en sus redes sociales. En total se emitieron más de 6.000 votos y Ciudades Desiertas logró imponerse frente a la tumba con el 62.4% de los sufragios. A lo largo de su trayectoria, el autor recibió galardones como el premio Juan Ruiz de Larcón, otorgado por la Asociación de Críticos de Teatro, el Premio Latinoamericano de Narrativa Colima, el Premio Mazatlán de Literatura y el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Con imágenes de Eduardo Escalona para UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.